¿Puedes postear una foto del entrenamiento a Rogel Rompe con ese molde? Porque, aparte, siempre de esos que llevaban el estudio, hasta fue banderado en Uruguay. Linda nota. Hasta fue banderado en Uruguay. Totalmente. Tuve un momento ahí que sí, que la verdad, uno que cuando está en las formativas de mi equipo y mismo a veces llegando primero a los primeros años, uno no tiene nada asegurado. Bueno, mismo en el correr de la carrera. Esto es año a año, temporada a temporada y una lesión. Toco madera, o sea, puedes dejarte afuera un largo tiempo. Me pasó de joven a mí, me pasó de 17 años, de tener una lesión en la rodilla y, bueno, y se te llena de preguntas la cabeza porque no sabés qué puede pasar. ¿Pudiste, al final, terminar con...? A ver, pará acá ahí. Hola, hola. No, a ver si ahora se me cayó y va a salirme, me vuelvo loco. Reconectando, dice. No, hombre. Acá está, ahí te escucho bien, Agustín, de vuelta. Yo te escucho bien, Agustín. Alfred, ¿se me cortó cuando comentabas a los 17 años una lesión? Sí, sí, eso mismo. Sí, a los 17 años, bueno, como te decía, uno con los estudios tiene que estar más o menos teniéndolo al día en la medida de que se pueda. Como te digo, a los 17 años me pasó de tener una lesión que para un futbolista, quiero decir, no, es importante en la rodilla. Y, bueno, ahí se me llenás de preguntas y decir qué puede pasar si no logras un contrato, si no llevas a primera. Yo recién estaba siendo intercambiado con primera, ¿viste? Y, bueno, tenía que tener los estudios porque sabía que en un futuro si no se iba con el fútbol, tenía que ir por otro lado. Y sabía que también si seguía con el fútbol es lindo tener algo, es lindo tener la cabeza metida en otra cosa. Bueno, después cuando me tuve que, cuando me cambié, cuando tuve que mudar de país, que también me fui con 20, 21 años, se complicó un poco más porque ya me fui para Rusia y era todo, o sea, era todo diferente. Pero sí, en su momento hice, terminé, arranqué la universidad y la dejé, la tuve que dejar porque la tuve que viajar y eso. Y también algunos horarios se me entrecruzaban con los entrenamientos y eran unas materias obligatorias que no podía faltar. Y, bueno, traté de solucionarlo, pero yo le dije a mi pareja y a mi familia, a mí mismo, que en un futuro me gustaría terminarlo, después que termine mi carrera, me gustaría terminar mi carrera profesional en los estudios, obviamente. Digo, antes de, para que la gente sepa, se va del otro lado, antes ya de meternos en el mundo estudiante, que es algo que me interesa saber acerca de Agustín, que sabía del pinche antes de venir, qué sentimiento hay en el primer contacto con el Country Club de Citadel, digo, contale a la gente qué carrera universitaria fue la que arrancaste, para que la gente sepa. Obvio. Y, bueno, y ya en algún momento seguramente se podrá retomar y finalizar. No, yo arranqué medicina, arranqué, hice dos años. ¿Medicina? Bueno, después, como te dije, después tuve que dejar por el tema de que se me entrecruzaban los horarios, de que había viajes y perdía mucho tiempo con las materias obligatorias. Y, bueno, no sé si ahora habrán cambiado los planes, pero el plan que había en ese momento no era muy flexible con mi caso. Traté de hablarlo, pero bueno, me fue por el momento, creo que me podía dar el lujo de esperar un poco en el estudio y más adelante volver a retomarlo, pero, como te digo, es algo que a mí me gustaría y me gustaría terminarlo más que nada porque es una cuota que me debo a mí mismo. Me soplan acá, uruguayo, me soplan, nace un apodo, el cirujano Rogel, ¿eh? No. Me soplan, no sé, te digo, me soplan acá. La gente de estudiantes, la familia pincha, el cirujano Rogel. Te opera, te opera, te opera en el fondo, olvidate. Sí, sí, porque yo sé que ustedes lo dicen en el sentido de cortar, de mala leche. No, pero a mí no me importa, acá me dicen mucho guru en el club, pero a mí, como me digan, no es lo mismo. O sea, yo trato, realmente no doy mucha bula a los apodos y eso. Yo me río cuando me dice, o sea, mi novia me dice, o mi familia me dice, no, mirá, acá te dicen pastelito, no sé. Y digo, no, que me pongan otro, pastelito, no sé. Por el postre. Sí, 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 por eso mismo. Pero ella me dice, no, pero, bueno, hay que cambiarlo. El cirujano Rogel. Bueno, vamos a ver qué pasa. Después le pedimos a la gente, ¿cómo le diríamos al Yoruba este? No, la pregunta ahora, y si ya nos queremos meter en el mundo pincha, Agustín. ¿Qué sabías de estudiante antes de llegar al Country Club de Citibel? No, la otra vez lo contaba con una entrevista también que hicieron a estudiantes Play. Nada, lo que se me vinieron primeramente fue cuando, cuando, que yo lo vi, o sea, que yo lo vi en el 2009, que jugaban las semifinales con Nacional. Y, bueno, yo lo vi en el 2009, con mi viejo, somos fanáticos de Nacional. Lo estábamos mirando, me acuerdo, de mi casa, en el sillón. Y, nada, era una locura. Vi los dos partidos y... Si podés contar esa historia. Sí, sí, no, yo, fue un... Bueno, el caso es que, bueno, mi padre biológico, yo no lo recuerdo de una buena manera. Bueno, desde chico que, con seis, siete años que nos dejó y nunca tuvimos un lindo recuerdo, ni yo, mis hermanos, ni mi madre. Y, nada, yo tenía ese apellido de mi padre biológico, que cuando vino en mi padrastro, que para mí es mi padre real, bueno, él nos crió, nos ayudó, siempre estuvo para nosotros en los buenos y en los malos momentos. Y que, la verdad, es algo que para mí es importante y es algo que, quieras o no, cambió mi vida. Y, nada, se hizo un trámite cuando, bueno, todo lo que es la quita de la patria potestad y eso, o sea, que son temas legales, se hizo eso. Después se, bueno, con mi padre, mi padrastro, que yo siento que es mi padre y siempre le dije que es mi padre, se hizo el cambio de apellido y, nada, yo llevo el apellido de la persona que yo siento que es mi padre y lo llevo con muchísimo orgullo y con muchísimo respeto. Así que, yo no me acuerdo realmente el otro apellido, pero sí, debuté con el apellido biológico y, nada, pero creo que en este momento estoy marcando mi nombre con el apellido que yo quiero llevarlo, con el apellido que yo quiero llevar y con el apellido que yo me siento cómodo y con el que me siento identificado. Así que, creo que fue un logro, no solo para mí, sino para mi padre y para mi familia, que, la verdad, es un orgullo poder sentirme así. No, digo, yo le preguntaba hoy a recién Agustini con el tema este del apellido, más que nada para que él cuente justamente porque eso era lo que queríamos, digo, que él contara, digo, el orgullo que representa para él llevar el apellido Roger, porque lo nombra el viejo cuando habla nacional, o sea, por ahí la pregunta encima entre que se cortaba, la comunicación parecía fría, y todo lo contrario. No me importó si podría tener alguna repercusión o algo, o sea, yo lo que quería era sentirme cómodo. Exactamente. Totalmente, o sea, creo que, a veces creo que se olvidan que los jugadores tenemos sentimientos y tenemos una vida detrás del fútbol, pero, pero nada, o sea, yo lo que quería era, bueno, yo y mi familia era que nos sentamos cómodos y nos sentamos identificados con realmente, con quién realmente nos sentimos identificados, y para mí mi padre era, y mi padre iba a ser siempre mi padre, Diego Rogel. Así que nada, básicamente fue eso, fue un cambio de apellido que se, que demoró años, demoró mucho tiempo, que fue un trámite muy tedioso, pero cuando se dio el delicto, el final del juicio, fue algo que me llenó de alegría, tanto a mi madre, como a mi padre y a mis hermanos. Agustín, digo, recién decías, por ahí la gente piensa que no tenemos sentimientos, la otra vez hablábamos con Pablo Zabac también, y decía, a los futbolistas nos ven como si fuéramos máquinas. ¿Ustedes sienten que son tratados de esa forma, tanto por el periodismo, como por la gente, la exigencia de pensar que porque juegan en primera, tienen que actuar tanto en la cancha como afuera de ella, como decía él, ¿no? Como si fueran máquinas. ¿Lo sienten ustedes esto? Depende mucho, igual últimamente está cambiando mucho todo lo que es, no solamente en el fútbol, sino en todos los ámbitos, se está pensando mucho más en la persona, bueno, hay mucho trabajo de psicólogos, mucho trabajo de asistentes sociales, pero sí, yo creo que a veces al futbolista se le exige de una manera que, como acabaste de decir, piensan que somos máquinas, bueno, pasó con, bueno, el caso reciente, con el Moro García, que en Paz Descanse, fue un caso que repercutió acá, en Argentina y en Uruguay, porque era un uruguayo, creo que a veces, no solo el periodismo, sino mismo las autoridades del fútbol o lo que se maneje, tendrían que empezar un poquito, pero nada, yo trato de manejar mis emociones, trato de manejar mis cambios de ánimo y tratar de que influyan lo menos posible en el fútbol, porque, ¿qué era o no?, no solo nosotros los futbolistas, pero, pero, ¿qué era o no?, nosotros tenemos un, 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 el trabajo nuestro es, básicamente físico, y, ¿qué era o no?, el estado mental influye muchísimo en el rendimiento, influye muchísimo, eso la gente no sé si no se da cuenta o no, pero, ¿viste?, por ahí, algo familiar, algo, en tu vida personal, puede afectar, puede afectar tener un partido, en las tomas de decisiones y todo lo que, todo lo que se encuentra en un partido de fútbol. Agustín, te hago una consulta, ¿estás mirando los partidos de la Copa América? He mirado, sí, he mirado más que nada de Uruguay, No, te preguntaba por, no sé si preguntarte cómo... Así que, hemos tenido mucho dolorario últimamente, así que, cuando llego a casa, como y me voy a dormir, es una locura. Pero digo, por preguntarte si soñás con alguna vez ponerte la camiseta de Uruguay. Sí, sí, tal cual, tal cual. No sé, ya creo que, no solo yo, cualquier jugador que juegue en cualquier nivel, es el sueño vestir la camiseta de la selección. A mí, la verdad, me es importantísimo porque hice el proceso de selección, tuve un pasaje en la SU-20, hicimos un buen apenato, y la verdad, espero que siguiendo, si se siguen los buenos rendimientos, ojalá se pueda cumplir y tener, por qué no, una citación. Yo creo que todo con un buen programa de trabajo, con una buena alimentación, con un buen descanso, todo se puede lograr acá en el fútbol. Así que, espero, ojalá, y se pueda dar, una citación sí. Pregunto, pregunto. Leí en algún momento, para que voy a sacarme el retorno. Ahí está, me está complicando el retorno. ¿Ha vestido la celeste ya en alguna oportunidad, en una de las subes? ¿Es así, no, Agustín? Sí, 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 estuve en la SU-20, fuimos a, bueno, en los partidos de Sanitoso, después fuimos al Subamericano, a la SU-20, que lo ganamos, salimos campeones desde el Subamericano, a la SU-20, y después fuimos al Mundial y salimos cuartos, si no mal recuerdo. Me quedo en esa situación del cambio del apellido y en el recuerdo de verlo a Agustín, porque somos privilegiados, trabajamos en el club y podemos ver al primer equipo cada vez que tocó defender los colores de estudiantes en la era Sielinski, y es un valiente, porque tomar una decisión de esas características, Seba, querido, entre acá, nosotros somos amigos de mucho tiempo, es una decisión de valiente, digo, cambiarte el nombre no es una, el apellido no es una decisión para cualquiera, y cuando lo ves al uruguayo adentro de la cancha, este es el que no quiero que me marque, nunca, jamás. Ahora, al Chiqui Noguera, ¿lo conocías? ¿Sabías que existía antes? ¿Por qué han formado ahí una dupla mamita? No, sí, él tampoco me conocía, él no me conocía, yo no me conocía, ninguno de todos lo conocía. ¡Qué locura linda esa! Pero, sí, por suerte... Porque se han acoplado de una forma tremenda. Sí, 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 por suerte nos pudimos acoplar bastante bien, en todo lo que es, bueno, que eso no, hay un trabajo que se trabaja día a día, que es todo lo que es la línea defensiva, y el ruso hace mucho un campeonazo también, que adentro mismo del equipo hay mucha competencia interna, que te ayuda a mejorar, que te ayuda a tener un nivel para no perder el puesto. Como te digo, tenés a Nasa, tenés a Fer, tenés a Chapo, tenés unos cuantos jugadores que quieras o no, que es una competencia interna sana, obviamente, pero que siempre tenés que estar en un nivel alto para, primero para no perder el puesto, y después para tener un buen rendimiento el fin de semana. Pero, sí, como te digo, con Fabio nos acoplamos bastante bien, y nos estamos entendiendo que eso es lo mejor, tanto para nosotros, individualmente como jugadores, como grupalmente, que si en el grupo hay una cohesión, todo fluye más fácil. Country Club de Citibén, esa primera impresión con ese mundo que a nosotros, al pueblo pincharata, la familia pincha nos enamora, que venís desde el viejo continente, desde Europa, donde parece que muchas veces, a muchas personas tan les gusta mirar para allá, como diciendo, queremos ser como son allá, ¿qué encontraste en el Country Club de Citibén, Agustín? No, olvídate, no tiene nada que envidiarle a nadie allá, por lo menos en donde yo estuve, no tiene nada que envidiarle, te encontrás acá con una instalación de primer nivel, olvídate, tenés todo lo que es presión futbolista, lo tenés, bueno, las canchas están en buen estado, bueno, más te digo, a mí me tocó estar allá en Francia, y por ejemplo en invierno, capaz que por ahí llovió un poco más o algo, y las canchas estaban un poco más, estaban mucho más blandas, y todo lo que quieras, y acá en el momento que estamos ahora, que estamos entrando en invierno, se encuentran en excelentes condiciones, bueno, después todo lo que tenés adentro, todo lo que es el staff medical, todo lo que es cocina, que te preparan las viandas, andas, bueno, tenés un presionista, tenés gente que está a disposición tuya, 24-7, que sabés que podés contar, y que es todo para el beneficio del club, así que realmente, como te digo, no hay nada que enviarle de afuera, y el estadio, es otra cosa. Turner, querido, querías, este, a el uruguayo, Rogel, en el programa, lo tuvimos, y hemos tenido la oportunidad, de que nos acompañe, te han vuelto loco, te han vuelto loco, tengo entendido, por los botines que usás, ¿es verdad eso? No, no tanto, no tanto, me dicen, me dicen acá, pará, pará, me dicen acá en el Girchi, le dije un día al uruguayo, le dije, uruguayo, vean esos botines, y me mandó, hasta Montevideo, Colonia, Sacramento, y de vuelta, Canelones, pasé por todo Uruguay. Yo no te digo, o sea, creo que si usás, eso, los mismos botines, que eran los azules, y después los cambié, igual, los pinté un poquito, para que no haya tanta, tanta polémica, pero, y los pinté para el clásico, porque me habían dicho, los gurises, ahí del club, pero a mí, la verdad, mientras yo haga mi trabajo, y no, y no haga nada, ninguna macanita, creo que no hay problema, o sea, realmente, en el verde césped, se ve que defendés los colores de estudiantes, y que lo hacés, este, con todo, al 100%, dejando todo, es lindo verlos a Noguera, y a vos, yendo a buscar los córner, eh, la gente, o cualquier centro, la gente de estudiantes, siente, o por lo menos, no sé si hablo de varias personas estudiantes, sentimos, que cuando están ustedes dos en área, tenemos posibilidad, de que la pelota, eh, bese, eh, la red, así que, este, estamos tranquilos, quedate tranquilos, porque, no se negocia la entrega, y en ese sentido, la gente de estudiantes, premia, y en, en vos, lo vemos, Agustín, querido. Sí, tal cual, yo me puedo equivocar técnicamente, o sea, no, como le digo, nosotros jugamos con los compañeros allá, técnicamente, sé que no soy el más dotado, ni el mejor, eh, yo por eso trato de hacer las cosas, eh, lo más sencillas posible, tratar, me trataron, me trato de complicar lo menos posible, si, si la tengo que reventar, la verdad, no, no se me pasa por lo, no se me cruza por la cabeza, otra cosa, que, que reventarla, si, si estoy complicado. Y cuando se puede jugar, obviamente, tratar de jugar, porque, quiero ser no, esto es fútbol, y, y, hay, hay formas de, formas y formas de jugar, formas y formas de ganar, eh, pero, nada, eh, yo creo que, cada, cada uno, eh, hace lo, lo que es bueno, trata de, de sacar ventajas en lo que, es bueno, y trata de, de ocultar las debilidades, eh, yo sé que, nunca voy a, o trataré que nunca me pase de, de lo que es, eh, entrega y actitud, porque, creo que, si falta eso en un, en un equipo, no se puede hacer nada, si hay falta de actitud, si hay falta de compromiso, eh, es imposible ganar, es imposible lograr algo, como grupo, eh, pero, la verdad, hay, hay buenos referentes en el, en el equipo, hay buenos referentes que, 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 que saben, eh, lo que significa, eh, vestir la, la camiseta de estudiantes, y, pero, marcan en, en cada entrenamiento, y en cada partido, así que, que, que nada, falta de actitud, y falta de compromiso, creo que, que, no va a faltar nunca, en cada departamento. Bueno, no tenemos mucho más, yo, eh, nosotros en nuestro programa, Agustín, si bien ahora estamos, conversando a través de WhatsApp, la gente, nos ve a través de, de, de Estudiantes Play, de la plataforma digital, tenemos, una, costumbre, que es,